También se suman, colaboran también en este evento. Ahí vemos ahí al finete, a Juan David. Ahí vemos a David. ¡Los momentos! ¡Fuerta, compañero! ¡Y duela en 1, 2, 3! ¡Ahí lo vemos! ¡Y a los de esos aclarcos! ¡Y esa ligana que se escuche! ¡Esta tarde se pone emocionante! ¡Esta tarde! ¡Y aquí en Chiquitán de Benito Juárez! ¡Señores y señoras! ¡Esta monta! ¡Esta monta! ¡Y vemos! ¡Voy te va a pasar! ¡Voy te va a pasar! ¡No la sacó! ¡Se confió! ¡Se confió el jinete! ¡Ahí está la llana! ¡Y esos aplausos! ¡Y se vea que estamos de fiesta! ¡Y se vea que estamos de fiesta!